Gobierno del Estado, generando bienestar. En una gira de trabajo por la entidad, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, felicitó al gobierno de Gavino Cue por la política social que ha permitido que miles de familias mejoren sus condiciones de vida y se convierta en un ejemplo a nivel nacional. Luego de visitar los municipios de Santillénes del Monte, Guadalupe Etla, Rosario Robles anunció que debido a su alta efectividad y éxito en Oaxaca, Cedesol replicará el esquema de cocinas comunitarias en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Celebro enormemente este esfuerzo, señor gobernador, de las cocinas comunitarias. Es un modelo que teníamos mucho interés en conocer. Permítanoslo, copiárselos. El gobernador Gavino Cue montagudo mostró a la funcionaria federal el apoyo de su administración para combatir de manera conjunta y decidida el flagelo del hambre y la pobreza. En Oaxaca tienen un aliado ustedes para combatir juntos el flagelo de la sociedad, el flagelo de esta época que tanto lastima, que es el flagelo de la lucha contra el hambre. En este marco, el gobernador Gavino Cue, Rosario Robles y el director de la ICONSA, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, firmaron un convenio de colaboración que permitirá duplicar el número de beneficiarios de este esquema de abasto social, al pasar de 114 mil a casi 230 mil personas que acceden al programa, con una inversión federal que supera los 193 millones de pesos. Gobierno del Estado, generando bienestar.